Bien, representa la justicia, el sentido del valor social, ¿cuál es la frase? Yo equilibro. Siempre, siempre Libra quiere ser el embajador de la paz, que no hayan discusiones, que todo el mundo esté de acuerdo. Equilibrio, equilibrio, yo equilibrio las cosas, yo equilibrio esta situación, yo voy a equilibrar, voy a ponderar, voy a pesar en la balanza y equilibrar. Esa es la frase de Libra, por naturaleza, porque el símbolo es una balanza. A ellos le buscan siempre el equilibrio, hay cosas que me imagino los sacan de ese estado. ¿Qué cosas son, Pedro? ¿O qué deben evitar para mantenerse siempre bien? Bueno, Libra busca ese equilibrio, no quiere decir que lo encuentran, es una búsqueda permanente en la vida, y eso también a veces los hace un poco obsesivos. ¿Lo destresa? Sí, lo destresa y los hace un poco obsesivos en la búsqueda de ese equilibrio, cuando la vida es un constante desequilibrio. Pero menos más que existen los Libras, que a ese constante desequilibrio le van dando una orientación hasta que la cosa quede más o menos buena.